¿Qué es el gobierno de Perú? ¿Qué es el gobierno de Perú? ¿Qué es la iniciativa de este gobierno de manera preventiva para que podamos cuidar a nuestros hermanos de las zonas altoandinas pero también del norte? Respecto de su pregunta, para mí es lamentable lo que está pasando en el Ministerio Público. Tengo entendido que en su oportunidad la exfiscal de la Nación conformó una comisión especial para investigar sobre los hechos ocurridos durante las manifestaciones violentas, casi 500 manifestaciones violentas en los meses de diciembre, enero y febrero. Ha pedido un presupuesto adicional la exfiscal de la Nación y nosotros le hemos dado ese presupuesto adicional porque somos los primeros interesados de saber la verdad. Nosotros como gobierno y en ese deber y en esa tarea que tenemos de salvaguardar el control interno de manera focalizada y estrictamente dentro del marco legal, hemos estado dando los estados de emergencia y siempre hemos insistido e incidido dentro del marco de los derechos humanos. Los primeros que queremos saber la verdad es la presidenta de la República, los ministros y la sociedad, obviamente. Y para eso le hemos dado el presupuesto que corresponda y esperemos que ese presupuesto sea bien utilizado ahora con el nuevo fiscal y se llegue lo más rápido posible.